Al magro, al magro de mi vida, tú fuiste el alma de mis sueños, cuantas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Al magro gloria de los guapos, lugar de idios y poesía, mi cabeza de nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol. El tiempo ingrato dobló mi espalda y a mi sonrisa le dio frialdad. Ya soy un viejo, soy una carga con muchas dudas y soledad. Al magro, al magro mío, todo ha pasado, quedan cenizas de lo que fue. Amante espiritual de tu querer sin fin, donde he nacido de morir. Al magro, dulce hogar, te dejo el corazón como un recuerdo de mi pasión. Al magro, al magro de mi vida, tú fuiste el alma de mis sueños, cuantas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Al magro, gloria de los guapos, lugar de idios y poesía, mi cabeza de nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol.